Mazocos con la llegada de enero retrocede cinco siglos en el tiempo y repite las promesas que ya se realizaran antes de la batalla de Arepanto. Ayer la localidad mantuvo la tradición con la recogida de la soldadesca, los pasacalles con la banda de música y botarga, la santa misa en honor a la patrona y la procesión alrededor del templo con vueltas y más vueltas. Esta tradición está catalogada como fiesta de interés turístico provincial y nadie de los que acude a presenciarla sale defraudado. Además, desde el año pasado se disfruta de nueva bandera, traje de abanderado y de la capitana. El origen de la soldadesca, grupo de soldados que acompaña a la Virgen de la Paz como guardia de honor, se remonta a la batalla de Arepanto, en la que participaron varios vecinos de Mazocos. Según una vieja tradición, uno de ellos estuvo a punto de morir pero se encomendó a la Virgen de la Paz de Mazocos y salvó la vida. Por ello, a la vuelta para agradecer el favor, organizó una fiesta en su honor a la que se unieron sus viejos compañeros de armas vestidos con su uniforme militar. Los soldados visten a la usanza militar del siglo XVI con los trajes de los tercios de Felipe II armados con alabardas formados por un capitán, un alférez, un sargento, dos cabos y cinco soldados. A la fiesta se añade la botarga de origen pagano persiguiendo a los niños.